La Biblia dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mucha gente piensa que todo es el dinero. El dinero es importante, pero Dios está primero. El dinero es importante, pero Dios está primero. Cuántas cosas se compran con dinero. Se compra los terrenales, pero no el amor del cielo. Se compra los terrenales, pero no el amor del cielo. El dinero no es pecado, cuando Dios lo da. Solo debe estar seguro que todo es de Dios. Señor, perdóname, porque por el afán y el amor al dinero, he descuidado el tesoro que ha puesto en mis manos. Muchos están pensando en un buen trabajo, en hacer buenos negocios y ver los resultados. En hacer buenos negocios y ver los resultados. El dinero no es pecado, pero no el amor al dinero, he descuidado el tesoro. Muchos están pensando en un buen trabajo, en hacer buenos negocios y ver los resultados. El dinero no es pecado, pero por su afán de Dios se han olvidado. El dinero no es pecado, pero por su afán de Dios se han olvidado. El dinero no es pecado, cuando Dios lo da. El dinero no es pecado, pero por su afán de Dios se han olvidado. El dinero no es pecado, pero por su afán de Dios se han olvidado.